Buenos días, bichis. ¿Cómo estáis? Bueno, lunes. Y vamos a la casa de los abuelos. Porque José se tiene que ir a trabajar. Hoy le toca trabajar de 10 a 2. Mira, es pequeño. Tu movida hay que llevarlo a la casa de los abuelos, ¿sí? Pero hay que cargarlo, porque no tiene batería. Tiene muy poquita de batería. Muy poquita de batería tiene, hijo. Buenos días. A ver, Pati. A ver, buenos días. Oye, habla bien. Tiene muy poquita de batería. Tiene muy poquita de batería. Muy poquita, muy poquita. ¿Dónde vas con esto, tío? ¿Qué te quiere llevar a la moto? Ya, ya, mamá. Aparcada, ¿no? Hace gasolina. ¿Hace gasolina? Oye, ahora no arranca. ¿No arranca? Ahora no arranca. Vaya. Y hace brum, brum, brum. Aparcada, ¿no? Aparcada. Ponte aquí, te quiero usar la pelota, anda Venga, cógela ¡Ole! ¡Ay! 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 ¡Qué heredoso! ¿Qué haces, tío? ¡Ha fallado, tío! ¡Otra vez! ¡Que ha fallado, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ha fallado, tío! A ver, a ver, a ver... ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ay! Es que con la pieza no puede... ¡Y yo! ¡Aaah! 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 Ven, sígame, ven, sígame, es una remaleta, ¿para dónde me tengo yo que tirar? Ahí. ¿Aquí? ¿Para abajo? ¿O para arriba? Ahí. ¿Para abajo? Ahí. ¿Y ahí me lo asustó? No. ¿No me lo asustó? Ahí. Ya estamos en la casita, bichis. Y que la última vez que grabé fue en el parque y después llegamos a la casa de mis padres. Y nos entretuvimos, no me acuerdo ahora con qué. Es que tengo la cabeza fatal familia. No me acuerdo con qué nos entretuvimos. Pero total, que no seguí grabando. Hemos cenado y ya estamos aquí. Y voy a ponerme el pijama. Así que voy a contar hasta tres. Y me vais a ver cambiada. Una, dos y tres. ¡Tarán! Ya me he puesto el pijamita. Por cierto, llevo el chaleco del pijama de Hoffen. Porque ya el mío no me vale. Familia. Y os quiero... Os quiero enseñar. El otro día estuve comprando en una tienda... Bueno, en una carnicería que trae unas cuantas cosas. Además, aparte de carne y eso. Traen también... Suavizantes, detergentes y muchísimas cosas más. Y vi este Fagiri. Que es de rosa y satén. Y digo, lo voy a comprar. No lo he probado. Porque todavía tengo del otro. Pero digo, se los voy a enseñar a mis bichis para que los vea. Tampoco es el precio, ¿vale? Porque no... No tengo el ticket. A mami. Y como me queda también un poco de eso delante. Pues me compré también este de la marca Sanex. Bueno. La vida es foca. Este de aquí. Termo invisible. Pretencia de anti manchas. Antitranspirante. Cero por diente alcohol. Y ya os contaré. Si me gusta o no me gusta. Ay. Me acuerdo la bolsa. Que se me ha caído. La bolsa. Y... Nada. También he comprado otras cuantas de cosas. Pero lo tengo en la cocina. Ahora voy... Yo lo enseño. Para que lo veáis. Por cierto. Si veis. Esas cajas de ahí. ¿Vale? Es porque... Queremos hacer una cosa con estas cajas. Pero todavía no lo puedo contar familia. Hasta que no llegue... El momento. Ya os contaré. ¿Vale? Y voy a subir. Os voy a enseñar los productos que he comprado. Que es lo que me queda por enseñaros. Bueno. Bueno. Aquí he comprado. Este... Fregazuelo de talco. De la marca mayordomo. Que trae el litro y medio. Lo voy a oler. No lo he oído todavía. Huele muy bien. No sé el precio. Pero... Creo que me costó... 70 céntimos. 800 céntimos. Una cosa así. Me ha costado. Después. He comprado este. De jabón de Marsella. También trae el litro y medio. Y... Este es de la marca Yala. Y olerlo. Mmm. Huele muy bien también. He comprado también... Ese... Sabetito de aquí. Que viene con un montón de cañitas de esas de plástico. Para el pegue. O cuando se toma el colacao. Le gusta mucho tomárselo en cañitas. Y por último. La detergente de exam. El adiós al separar. Lo voy a probar familia. Pone... Hasta un 50% más. Frescor durante semana. Lo mejor inteligente de lavar. Trae para 30 lavado. Y lo voy a oler. Mmm. Huele muy bien. Ya os contaré también. Cuando use los productos. Y he comprado dos fregazuelos. Porque... Eh... Siempre me gusta tener. El que tengo empezado. Más uno de recambio. Y como estoy a punto de acabar este de aquí. Que fue el que compré en el Mercadona. Este de Spa. Mira lo que me queda. Pues digo. Voy a comprar dos. Eh... Para no quedarme sin... De fregazuelos. Porque como... Últimamente no estamos comprando mucho. Que digamos. Pues digo. Yo he aprovechado y he probado. Los dos. Y a ver que tal va. Tengo que decir. Lo que me gusta más el olor. Desde Talco. Que el de Marsella. Pero con de Marsella eh. Sí. Este me gusta más. Me voy a cepillar los dientes. Familia. Que tengo muchísimas zonas. De cepillarme los dientes. Ya he hecho pis. Y tengo mis dientes limpitos. Y... No he dicho el precio del otro limpiazuelo. Ni de... Ni de detergente. Porque no lo sé exactamente. Pero le voy a preguntar. Al muchacho. A Joselito. Nene. ¿Le puedes decir a los bici? Que... Que precio tiene. El limpiazuelo de allá. La de Abón de Marsella. ¿Cuánto es? Barato. Pero barato ¿cuánto es? Menos de un euro ¿no? Pues bueno. Sí. Nosotros tenemos el tiro de bebé. Es que lo están a mí. Y... Y el... El paquetito de cañitas de plástico. No sabe. Vale. Vale. Trabaja en el supermercado ¿vale? Y no se acuerdan? Ni la mitad de los precios. Que... El detergente ese de Dixan. Ese me ha costado 4 euros. 3,99 creo que así. Que no lo he dicho antes. Mira el pequeño. Que... Por cierto. No ha dormido nada hoy. Así que tiene que estar... Destrozadito. Igual que lo estamos nosotros. Oye esto que es nene. Que hay aquí. Mira. No queréis. Que... Están todas las cosas por el suelo. Ay. Bueno. Ahora no se que vamos a hacer familia. Pero pues no. Ay el debate. A mi no me gusta el debate. A mi no me gusta las dos saldas. Me gusta lo otro. No. Le gustan las imágenes inéditas. Mientras que salgan. Le quito la voz. Por si hay alguien decirle. ¿Eso habrá empezado ya o no? A ver a las 10. A las 9 y media. A las 10 menos 20. Estoy cansada familia. Estoy cansada. No. No lo he contado. Pero no duermo bien por las noches. Ya tengo que ponerme un montón de cojines. Por todos lados. Para poder dormir medio bien. Pero me cuesta muchísimo trabajo. No duermo casi nada. Por la noche. Y durante el día tampoco. A ver que... Ya hace. ¿La amarilla? En toda esta semana. Atrás. Creo que solamente un día. Es el dormido del tirón. Desde más días. Me despierto. Tres. Cuatro. Cinco veces por la noche. Y después me cuesta trabajo quedarme a dormir. A ver que... A ver. Ellos están a los suyos ahora mismo. Y tu a los tuyos. ¿Carol está hablando con mi pichi? ¿Eh? Yo estoy hablando con mi hijo Anda Que te dejan comentarios bonitos A ti tú no hablas con ellos Que por cierto me dieron Que si estaban mis hijos en coladería ¿Qué te hiciste en la cabeza? Yo estaba bien El que está mal es el palé Jejeje El palé es el que acaba peor, ¿no? Jejeje Bueno, pues después veremos El debate Las tentaciones A ver qué sale esta noche ¿Te lo digo lo que va a salir? Que va a salir ¡Pues no! Vamos, faltaba ya Eso es lo que faltaba en el vídeo que diera ya Yo estaba los pichi acostumbrado Que diga esas cosas Es verdad ¿En el marico es no? ¿No? Hace días de las elecciones Los candidatos a la presidencia del Barça Ya se han pronunciado Tony Freisa En redes Ha dicho que hay gente Que quiere hacer daño al club Víctor Pón Y la Porta Han coincidido en el discurso Escuchen Lamentamos profundamente Que se hayan producido estos hechos Que perjudican Enormemente A la imagen Y a la reculación De nuestro grupo Y es un día Muy triste Para el Barça Estaba moviendo la peque Yo he grabado un poquito Los movimientos Pero es que parece que huele la cámara Familia Porque cuando empieza a grabar Se para Muchas veces intento De De ponerlo en Instagram Porque por Instagram Si que es verdad Que Que se deja más Así que si no me seguís Por favor Seguidme Que los veo por aquí abajo El Instagram De la familia Para que lo veáis Y se está moviendo ahora mismo Pero es que yo sé Que si voy a grabar Y se va a parar Es que Estoy casi segura De que se va a parar Mira Esta aquí ¿Vale? Aquí está Mira Se me ha caído el brigo Y esto es un Bichito Que me ha picado aquí Esta por esta zona Aquí Porque Me la estoy notando Que está Por esta zona Más durita Mira que panzón ya Familia Mañana ya Veintiocho semanas Ya me queda nada Veintiocho semanas ya Parece Mentira de que De que ya hayan pasado Veintiocho semanas Si se mueve más Si se mueve más Intentaré grabar Para que lo veáis Bueno Bueno Bichis Pues ya no vamos a hacer Mucho más Así que voy a cerrar El vídeo Ya aquí Que Os he Pecañido Por el vídeo Que Espero que os haya gustado El vídeo Que si hacéis por favor Que le deis A like Que os suscribáis Al canal Que compartáis Para que seamos Muchísimos Más bici Por aquí Que gracias Por vernos Un día más Y que os mandamos Muchísimos Bichis besos Mua Mua